8 aspectos clave para un cierre de ventas efectivo En el pasado se conceptualizaba que el cierre de ventas era esa parte del proceso donde después de haber presentado el producto, el servicio, sus características y haber aclarado las dudas existentes, se cerraba la negociación Hacíamos que el prospecto se convirtiera en nuestro cliente, pero eso ya quedó en el pasado Y te voy a decir por qué, porque hoy tenemos dos premisas que son lo que nos debe guiar La primera de ellas, hoy ya no cerramos ventas, abrimos relaciones con los clientes Y la segunda, ya no vendemos productos o servicios Hoy ofrecemos soluciones a problemas, necesidades o expectativas de nuestros clientes Esto entonces nos lleva a poder decir que el cierre de ventas exitoso va a ser el resultado de llevar a cabo todo nuestro ciclo de ventas de una manera adecuada Desde la prospectación correcta hasta el seguimiento que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Hoy te voy a compartir 7 aspectos clave que si tú los cuidas te garantizo que te van a dar un mayor volumen de cierre de ventas Y vas a tener clientes más contentos, es decir, vas a fidelizar a tus clientes El primero de ellos es una adecuada prospectación Así es, no podemos estarle vendiendo a todos Si tú te diriges a quien verdaderamente necesita tus productos o tus servicios Es la mejor manera en la que vas a poder llegar a ellos El segundo aspecto que te va a ayudar a hacer cierres de ventas es Antes de hablar, ten una escucha activa Escucha bien cuál es la problemática de tu cliente Cuál es su necesidad, qué le está doliendo Porque a veces llegamos, o eso lo hacíamos en el siglo pasado A querer ofrecerle las características de tu producto Que si está hecho en tal país, que si tiene tal material, que si es exclusivo en esto Pero no sabes cuál es el verdadero problema de tu cliente Primero, hay que ubicar en esa escucha activa cuál es ese problema del cliente Porque entonces nos va a llevar al tercer aspecto que cuidar Que es ubicar perfectamente el problema, la necesidad o expectativa del cliente Y ya que lo ubicaste, vámonos al cuarto aspecto Hay que hacerle reconocer lo que le cuesta no tener resuelto ese problema Y lo que le cuesta no es solamente dinero Puede ser tiempo, distancias Oye, si compras conmigo este producto No vas a tener que ir por él Yo te lo voy a llevar a tu negocio Yo te lo voy a hacer llegar a tu casa Esos costos son muy importantes Cuando tú, a tu prospecto Que sabes que necesita tu producto, tu servicio Lo dejas hablar, escuchas Ubicas cuál es su problemática Y le das una buena solución Porque ese es el quinto punto Tú le vas a decir Mira, para tu problema Yo tengo la experiencia y la habilidad para solucionártelo Es más, ya lo he hecho Lo he hecho con cientos o con miles Dependiendo que sea tu caso De clientes hoy satisfechos Sexto punto Ubica que ya te compró Y aplica entonces técnicas de cierre Porque muchas veces el cliente ya te quiere comprar Y tú sigues hablándole maravillas de tu producto Ubica, hay muchas señales en otra de las cápsulas Te hablaremos de esas señales En donde el cliente te dice Ya, véndeme, ya te compré Y entonces, una de las técnicas más eficientes Para hacer el cierre de ventas Es las preguntas Oye, ¿lo quieres en rojo o lo quieres en negro? ¿Lo pagas de contado? ¿Lo pagas a crédito? ¿Lo pagas con tarjeta? ¿Te lo mando a tu casa? ¿Te lo mando a tu oficina? Ya, preguntas concretas Donde ya la respuesta es para cierre ¿De acuerdo? Y el séptimo aspecto Un seguimiento Seguimiento a los puntos anteriores Desde la prospectación Pero también a la satisfacción del cliente Y estar viendo cuáles son sus nuevos requerimientos Y obviamente todo esto ¿Sabes qué te va a ayudar mucho? Un efectivo CRM Como es el que manejamos en Sales Up Tú ya lo tienes ¿Tienes Revolution? Déjame decirte Que esta herramienta te va a ayudar mucho A tener mejores cierres de venta ¿Por qué? Porque te va a ayudar a saber A qué prospectos dirigirte Dar esos seguimientos a las citas Poder dejar anotado Cuáles son los problemas de los clientes ¿Qué te dijo en una entrevista? Para poder dar ese seguimiento Que nos permita tener los cierres de venta Pues no, yo espero Que estos 7 aspectos clave Para un cierre de ventas Efectivo te sean de utilidad Ya sabes En Sales Up Nos gusta apoyarte Para que tengas más cierres de ventas Ten en cuenta este Y todos los consejos Que Sales Up Tiene para ti Suscríbete Y da click En las notificaciones ¡Adiós!